buenos días mis amores cómo están bienvenidos una vez más a julia reality blog momento que me fui de parada tengo que ir para ahora un salón hoy tengo como dos o tres castings con las chicas pero ahora por la mañana ahora son como las 8 y 8 y 18 salí temprano porque ustedes saben que no me gusta llegar tarde por ejemplo si me demoro en la cita o sea como empieza a las 10 y tengo tiempo lo que hago es ponerme cerquita de grabar así que vamos a estar yendo para la parada porque el día de hoy tenemos salón acá en estambul tengo arreglo de mano arreglo de pies así que eso tengo que hacer porque mañana si tengo el día ocupado completamente así que como ya les digo espero que me dejen grabar aunque sea algo para que ustedes puedan ver porque es súper complicado acá poderles grabar en lo que viene siendo los trabajos cuando son casting será súper poquito y cuando son los las fotos que son súper rápidos también es un poco complicado miren el pacto por acá la parada está calante entonces hoy lo que tenemos eso arreglo de uñas en salón el salón de manicura creo que también hacen el cabello ahí pero bueno les voy a estar mostrando todos y si puedo también les averigua los precios ahora mismo un autobús que podía haber cogido paro así que vamos a ver cómo vamos para cruzar la calle rápido y tomarlo ahora estoy esperando mi segundo autobús que debe ser este que viene por ahí porque dice que llega dentro de dos minutos no, este no es y miren cómo está todo súper concurrido hay una pila de gente horrible este es el metro del lado ya uff mis amores como estaba ese autobús yo me monté y ahí no había prácticamente nadie dios mío y ahora estaba repleto ahora hago el caminito ya son como tres minutos caminando hasta el salón entonces el viaje más fácil era así para que fuera bastante rápido cogía dos autobús y caminaba tres minutos ya o sea por esta parte yo pase ya pero bueno el autobús no iba a parar aquí y no me quería quedar en la parada antes para después caminar más al final es más corto así entonces nada camino hasta la esquina donde está el semáforo y ahí por acá en esa esquina aquí es donde se ve la bandera y después tengo que doblarla o bueno creo que es por aquí es que nunca había venido creo que es por acá tiene que ser por acá en uno de estos dos lados si no es aquí donde está eso negro es en la otra esquina ajá es en la esquina ajá en la esquina se dobló la ley es la primera vez que vengo aunque aquí dice que hacen el pelo las uñas y por este lado vamos a ver a lo mejor es por este lado ajá el mío es por acá ok mis amores como hay muchísimas personas o sea muchísimos puestos muchísimas tiendas de manicure y me vieron grabando es por acá es en trío por eso yo me quedé así o como me voy a llamar o sea no me conocen y era que ya estaba cogiendo ya con otras o sea como yo estaba grabando como que querían ustedes saben ¿no? es por acá donde tengo que estar haciendo el manicure o sea yo me quedé así aquí no eh porque las fotos no es así o sea así que nada voy a entrar y después nos vemos chao chao así se ve un o sea un salón bonito lindo con glamour acá en Estambul ya me pidieron si quería tomar café si quería tomar agua si quería tomar té son súper amables así que si están por acá y ven este salón está súper recomendado lo primero que me van a estar haciendo es arreglando las uñas pero bueno todavía la muchacha no ha llegado así que estoy sentada cómodamente por acá tengo mi origo por acá como que o sea que tienen estos tipos tipo tumboshka le dicen en ruso son como si fueran unas mesitas que puedes poner tus cosas puedes poner tu té tu café etcétera entonces me van a dar un café turco el otro muchacho quería casarme para que me hiciera el manicure y el pedicure donde ellos o sea me vieron grabando y me dijo ok me dijo hello hello manicure pedicure y yo me quedé así pensando que era el hombre o que me mandan el lugar entonces después me dicen el horario que tengo que entrar y me dicen la persona también que tengo que estar yo le digo ok a lo mejor ese hombre me conoce o sea ya sabe que tengo que estar haciéndome las sueñas acá y ok pero cuando yo miré el nombre y miré la ubicación todavía me faltaba como que un poquitico por caminar y las direcciones cuando tú lo pones en el teléfono mis amores no se preocupen que no les falla si te dice que te faltan medio minuto medio minuto te falta entré a un lugar y me dicen eh ¿todavía? security del in esto es guay miren un super servicio mis amores ese es cafecito turco ya viene con la azúcar porque yo le dije que me trajera 2 de azúcar y siempre te ponen el agua en los lugares te ponen el agua o cerradita o así pero bueno ya la he probado de las dos formas así que nada el hombre me quería casar ya me estaba poniendo en una calculadora cuánto tenía que pagarle cuando este servicio para mí ya está pago i lost my best friend to twenty three she left her body and hovered above me i saw no shadow i looked around searched every building and home that i found i saw no shadow but felt the glow the warmth inside me it kept me aflo but like heaven bueno yo tengo gel en los pies así que ahora tienen que quitarme gel primero para después poner los pies para acá me cambié de asiento estaba aquí y ahora estoy acá me mandaron a cortarme las uñas COMPLETA porque como tengo que estar haciendo cosas con prendas me lo mandaron a picar o sea me mandaron a recortar las uñas a limármela de otras formas por acá están todos los pies vamos a ver que mandan hacer con ellos oh my god lo primero que me pusieron son como un primer me pasaron después puse la mano por acá después te lo ponen con una hilita para que los... o sea la cutícula te la pueden trabajar muy bien me limaron las uñas lo que pasa como tenía las dos manos ocupadas no podía mostrarles ahí te van echando la cutícula hacia atrás para poderte la retirar y bueno estamos en las manos todavía jajaja jajaja me las cortaron súper súper bien que bueno como les digo pañera tengo que tener una uña súper súper corta bueno súper rápido me hicieron una uña y no este gel mis amores y te echan una base primero después te echan un color después te vuelven a sellar con otro color después te vuelven a dar como un brillito y después te tiran como si fuera esa grasita que ustedes ven que yo no sé qué es lo que ellos echaron que es como para que el color instantáneamente se seque o sea estoy en shock primera vez que me hago un manicure así y bueno ya después me lo puedo o sea ya me los puedo tocar que están secas ahí las muchachas todavía están quitándome gel porque bueno hay que esperar unos minutos pero la muchacha me hizo las uñas súper rápido miren qué hermosas y Música Me trajeron un tezajito con un dulcecito Con una azotita Con un dulcecito Muy bien Ese fue un chocolatito así blanco Vamos a probarlo Empezamos con los pies Pobrecito Bueno, le estuve preguntando Dice que la suña de las manos y de los pies Junto con los pies y todo Dale mil porque me lo estuve poniendo por acá Mil ciento cincuenta liras O sea, todo Después le voy a estar sacando en aproximadamente un dólar Y en julio Miren que cómico es Mis amores Chancleticas Miren como lo hacen La muchacha se llama Rol O sea, en turco es gul Así que ya saben Si vienen por acá Piden su nombre Yo sé que aquí hay muchos latinos en Turquía Miren las chanclas Mis amores Que cómicas Primera vez Utilizando este tipo de chancla Me encantan Están bien, bien, bien bonitas Miren mis amores Eso es lo que le echan Y al momentito se seca la pintura No sé Es como si fuera una grasita Y al momentito se seca Lo puse bien sequito Para que lo pudieran ver Esto va a ser un cuchillo Para limpiar el salón de pie Bueno, en este salón es espectacular Ya voy de regreso Porque tengo que estar haciendo Un par de cosas De casting Está súper recomendado este lugar Voy a esperar a que pase el carro Porque tengo que coger el semáforo O sea, tengo que pasar el semáforo Entonces mis amores Nada, te ponen el abrigo Te dan un trato espectacular Bueno, estuve en aquella esquina Ahora estoy acá en esta parada Esperando Mira todos El DT1 El DT1 Miren por acá Y sale la zona 73 Faltan dos minutos Bueno, ahora tengo que coger Para el otro lado Para coger el último autobús Se quiera del metro Bueno, ahora sí estoy bien ubicada En la parada que es O sea, hay tres paradas En el mismo lugar Y te sale que es para acá Entonces me estuve guiando bien Por esta parte de acá Que es P2 Me silico hoy Y nada, voy a esperar por acá Mi autobús Que es el número 32 Bueno mis amores Como no me conviene Irme a la dirección Donde está el O sea, el chofer de nosotros Porque queda mucho más lejos Donde tengo que ir Pero tengo que esperar Cuarenta minutos Bueno, ya treinta y nueve Me salto ahora Me está sonando el teléfono Que son treinta y nueve minutos ya Pero bueno Es ese que tengo que coger El treinta y dos M Que se ve al revés Pero bueno Es treinta y dos M Y ahora voy a sacar Una chipsie Porque no me ha dado tiempo Sentarme a comer como Entonces yo pensaba Que iba a ser súper rápido Porque buscando la dirección Se me fue El primer autobús Me imagino que haya sido así Porque yo estaba dando vueltas Por acá Porque estaba caminando Buscando la parte del autobús Porque les digo Hay tres Y todos van para la misma dirección Pero en diferentes paradas O sea, que si yo cojo Otro autobús Me puede dejar En otra parada Entonces tendría que coger otro paso Entonces nada Por acá yo he estado también Pasa que Con el chofer Que es mucho O sea, no se camina No se graba Y él me gusta andar sola Por eso Porque puedo grabar todo Y tengo chance Para O sea, para ser yo Para poder grabarles Pero ahora tengo unos chipsies acá Unos nachitos Que me los voy a estar comiendo También tengo aguita Y ya después Si llego a tiempo Porque tengo El casting a las dos y media Ya después si me reúno Con el muchacho Y sigo Porque el segundo casting Lo tengo yo sola Que no sería un casting Sería un fitting Que es para ponerme la ropa Etc Le hacen foto Vídeo Y ellas me tienen que esperar Para seguir A la última Que sería en Sheeshville Que ya es más cerca de la casa Entonces nada Entonces nada A comerse los chipsies y ulem Está cayendo botica finita Gracias a Dios Ya me bajé del autobús Miren los jeans 32M Y bueno A ver si encuentro algo Para sentarme Hasta que sea en las dos y media Porque son las una y media Ahora mismo O sea que me queda Una hora Exacto Para Déjenme decir Si no me voy del lugar Que creo que es hasta la esquina Vamos a ver Si no Tengo que cruzar la calle Vamos bien Ahora acá hay un mercado Y vamos a ver si Encuentro Algo para sentarme Como les digo Para que no me coja La lluvia En la calle Así esperan Los demás muchachos Que ya Ellas las recogen ahorita Y ya yo estoy acá Porque yo andaba Ya les digo Más lejos de ellos Que De cualquier cosa Ahora aquí en la esquina Doblo Ya está cayendo botica Fuerte Más fuerte Los Tienen como esta La carretera mojada Ok Ya me toca coger Para el otro lado Porque tengo que Doblar a la izquierda Bueno Ya estoy donde tengo que estar Estoy Estadita A las Ya van a ser las dos A las dos y media Llegan las chicas Así que Vamos a ver por acá Terminamos el primer El primer casting Como tal Ahora vamos para el segundo Y estamos con las chicas Y después nos vamos Al último Que viene siendo más bien Para ver para donde yo vivo Así que nada Si les puedo hablar En este segundo Que soy yo sola La que voy Y se los muestro Bueno El antepenúltimo Es con ropa así Vamos a ver Le pude mostrar un corte Porque la muchacha Salió Y me dijo Que sí Que podía grabar Por acá Es el área Que ellos tienen De trabajo La ropa Ahí están Mi abrigo Y mi ropa Tirada por ahí Así que nada Vamos a esperar A que me dan las fotos Y nos vemos En el último casting Bueno ya terminé el casting Ahora voy a comer un chocolatico Que nos regalaron Que nos regalaron A cada una Y nos vamos Para el último Música Música Terminé de grabar Con el teléfono Porque no quiero Que se me moje la cámara Así que les mando Un beso bien grande Y nos estaremos Viendo mañana En un próximo video Mua Cha 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 cha